Hoy voy a preparar un rico pan, aquí ya tengo los ingredientes, 6 huevos, 2 copas de harina, que son estas las que voy a estar ocupando, 1 y media de azúcar, 3 cucharadas de polvo para hornear, una pizca de sal, que es media cucharadita, y 3 cucharadas de vainilla, y una barra de 113 gramos de mantequilla, y 2 copas de leche, que voy a ocupar. Aquí tengo por separado un cuadro de mantequilla que le voy a embarrar a las bases para que no se pegue el pan. Ya quedaron listas las bases. Voy a empezar a agregarle los huevos. Voy a agregar la sal. Y le voy a agregar la azúcar. Voy a agregar la sal. Voy a agregar la sal. ¡Gracias! Voy a agregar el polvo para hornear a la harina, le voy a colar. Le voy a agregar la mitad de la harina y ahorita le agrego la otra mitad. Voy a agregar la mitad de la harina y ahorita le agrego la otra mitad. Voy a calentar la leche, le voy a agregar la mantequilla. Le voy a agregar la vainilla hasta que se disuelva bien la mantequilla. Le voy a cerrar. Ya la mantequilla ya se disolvió bien y ya le voy a cerrar. Le voy a agregar la mitad y ahorita le agrego la otra mitad. Ahora le voy a agregar la otra mitad de harina que tenía. Reservada, así que se la voy a agregar de una vez. Ahora sí le voy a agregar la leche que sobró. Ya está lista, así que ahora voy a hacer dos, los voy a dividir. Voy a preparar uno de nuez y voy a preparar uno de limón. Se lo voy a agregar. Se lo voy a agregar. Voy a agregar el jugo de Avon. Voy a agregar. Voy a agregar. y a este le voy a agregar nuez y aquí ya tengo la nuez picadita y el horno ya está caliente yo lo voy a dejar a 250 de temperatura ya el pan ya está listo, ya se coció y lo voy a sacar a enfriar vamos a cortar el pan vamos a cortar el pan así queda este rico pan se los recomiendo, prepárenlo es fácil para prepararlo hecho en casa y al gusto de uno así que yo aquí tengo mi vaso de leche ustedes lo pueden disfrutar con una taza de café de chocolate, con lo que gusten yo lo voy a disfrutar con un vaso de leche así que vamos a probar que rico quedó el pan así que les mando saludos para todos bendiciones para todos los que vayan a mirar este video gracias por ver los videos de un oaxaqueño del valle saludos para los que nos miran hasta argentina saludos para los que nos miran desde Colombia muchos saludos para todos bendiciones para todos los espero en el próximo video gracias 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 m